Hola, buenas. Hoy quería continuar con las columnas de Fénix Inmobiliaria y hoy quería comentarles un poquito sobre nuestro desarrollo, nuestro loteo Don Arturo. Quería comentarle los lotes disponibles que tenemos. El loteo se encuentra sobre la avenida Fangio, casi avenida 213, cerca del autódromo de Posadas Misiones. Son lotes de 350 metros cuadrados, 10 metros de frente por 35 de fondo. Voy a comentarles los lotes que tenemos disponibles. El primer lote se encuentra en esquina y sobre la avenida. Lo tenemos en oferta en 900 mil pesos, aproximadamente 2.571 pesos el metro cuadrado. Luego tenemos disponible 3 lotes sobre la avenida, también todos sobre la avenida Fangio, en 850 mil pesos, 2.428 pesos el metro cuadrado. Y tenemos los últimos 4 lotes sobre la calle interna en una super oferta en 600 mil pesos, 1.714 pesos el metro cuadrado. Todos los lotes se encuentran con su plano de mensura y están listos para escriturar. Así que no pierdas la oportunidad de invertir con nosotros. Fénix somos todos.